Ya, como a ti te encanta, te gusta eso, ya. Eh, ya. Listo, empezamos. Hola, hola, ¿qué tal, mis amigos de TVQ Noticias? Sí, soy Richi Guardia y nos reencontramos con las previas aquí en las afueras de Matute. Llega la gente, ahí está pasando el señor de la Policía, Policía Nacional de Perú. ¿Cómo está? Policía Nacional de Perú, emergencia, está haciendo... Vamos, creemos, vamos, el señor está jugando Allianz Cristal, va a jugar con el Sport Huancayo. Un llamado a mis amigos de Sporting Cristal, vamos a conversar en breve con él. Muy poco público, les cuento, muy poco público, junto a Iván Salcedo. Estamos haciendo esta previa, como siempre, al estilo de TVX, muy poquísimo público. Ojo, dos noticias, porque siempre TVX está al día con todas las noticias. Ha sido presentado hace un par de horas Paolo Hurtado, nuevo refuerzo de Alianza Lima, tal como adelantó nuestro compañero Marco Occhi, y también un llamado a la hinchada de Sporting Cristal. Por Antonio Antonio, un gran saludo para ti, para Arlín Axele. Bueno, para todos los que se conectan, decirles que hay un comunicado de la Administración de Alianza Lima, invocando, porque en las redes sociales mucho colectivo de Sporting Cristal han dicho, vamos a hacer actos vandálicos. Mira él, que se está poniendo la camiseta, mira Ivancito. Vamos a entrevistarlo a él. Mucho acto vandálico, por favor, cuídenos el estadio. La Administración de Alianza está alquilándole a Sporting Cristal para que jueguen, pero por favor, no maltroten, porque Cristal es el organizador y el responsable de este escenario, al igual que la policía. Vamos Cristal, maestro, vamos Cristal. ¿Cuánto gana Cristal hoy? Hoy día gana Cristal 1-0 a Huancayo. ¿Qué le parecen los refuerzos? ¿Está bien, Buenaventura? Excelente, ese refuerzo argentino viene con una experiencia de Chile enorme y no va a dar mayor aporte en reemplazo de Canchita González. ¿Falta un refuerzo más? ¿Siente que falta en la defensa, en la volante? ¿Un refuerzo más? Un 9 nos falta para reforzar el equipo. Muy bien, muy bien. Saludos para alguien, maestro, estamos en vivo. Saludos para Cristal y toda la hinchada celeste. Bien, bien, entonces estamos en vivo. Aquí desde Matute, aquí algunos están comprándose camiseta. Un jovencito y una señorita se ha comprado la de Yotun. Hermano, ¿por qué la de Yotun? Cuéntame. Porque yo creo que es el mejor. El mejor, mirando la cámara, mira. El mejor. Tú vienes al estadio a alentar, no vas a hacer actos vandálicos, nada de eso, nada de eso, nada de pintas, nada contra el estadio que le han prestado acá. No le han prestado, le han alquilado, te cuento. A Esporte y Cristal. ¿Qué te parecen los refuerzos? Sí, que está bien, porque yo creo que vamos a ganar. Bien, ¿cuánto gana? ¿Cuál es tu escopo para hoy? Yo creo que vamos a ganar 3 a 0. Yotun, el mejor. Aunque ya no esté en el equipo, pero tú le tienes cariño todavía a Yotun. Sí, yo le tengo mucho cariño. ¿Quieres dejar un mensaje ahí a las cámaras que están viendo en vivo? Saludos para alguien, para el colegio, para los amigos, para el barrio. Saludos para mi papito Raúl y mi mamita Juana. Listo. ¿Hincha de Cristal todos? Sí, de Cristal todos. Muy bien, muy bien, los celestes. Maestraso, ¿cómo le va? ¿Cómo está la venta de la camiseta, Maestraso? Sí, sí. Donde decía que Sporting Cristal se vende. Sí vende, sí vende. Ahí ese mensaje a los hinchas celestes. Sí vende, Sporting Cristal. Sigamos caminando por acá. Estamos viendo ya las indumentarias de invierno con Iván Salcedo. Mira los politos con cuellitos muy bonitos. Ahí, hincha de cristal, tus gorritos, tus poleras. Ahí está. Camisetas oficiales para los niños también. Ah, para los niños. Llegan. Ahí están para los niños. Para los niños está. El bus está perfecto para los niños. Y bueno, seguimos avanzando. Estamos en actao. Somos TVX Noticias. ¿Cómo estás? ¿De qué distrito vienes? Este, de la Victoria. Ah, que anamala. Rica Vicky. Yo pensé que eras hincha de Alianza. ¿Vienes apoyada a Cristal? A Cristal. A Cristal. ¿Cuánto gana a Cristal hoy? 2-0. ¿Qué te parecen los refuerzos? Se fue Yotun, se fue Canchita. ¿Cómo ves los refuerzos? Muy bien. Yo creo que sí vamos a ganar. Muy bien, perfecto. ¿Qué tal haces usted? TVX Noticias. Estamos en vivo. Fanpage. El fanpage. Lo ves en Facebook y canal de YouTube. Ahí está. Listo. Muy bien. Nos está preguntando la señorita. Están entrando por aquí. Sí, algunos. Bueno. Por los polos están los polos. La 10. La 10. La 10. Estos son los polos. La 10, maestro. La 10. Ahí están. Estos son los polos. Está bonita. Ahí dicen. Compre que acá se va a acabar, ¿no? ¿Cristal si vende o no vende? Sí, algo se está vendiendo. Algo se está vendiendo. Perfecto. Perfecto. Está listo, listo. Somos TVX Noticias. Mira, aquí están. Hincha del Celeste. Mira, tiene mascarilla de cristal. Biselas, llaveritos, medallitas. Esas son que son... Ahí están, mira, los llaveritos. Las pulseras. Tres soles, tres soles. Tres soles la mascarilla, maestro. ¿Qué tal? ¿De qué lugar viene la entrada del cristal? ¿Al Sporting? ¿De qué lugar? Ah, somos de San Luis. San Luis, maestro. Usted está con la calzajita perfecta ese juego. Sí, estamos bien. Con la camiseta. ¿Cuánto gana su equipo hoy? Hoy ganamos 2-0. 2-0. ¿Se va a extrañar a Yotuño, a Canchita o no? Claro, lo que además son jugadores claves con más experiencia y vamos con fuerza, cristal. ¿Siente que le falta algún refuerzo al equipo en la defensa, en la volante? Sí, nos faltan los marcadores más que todos, los punteadores. Y un centro delantero, pues, que de calidad, ¿no? Vamos a ver, eso es lo que tenemos con estos dirigentes, pues, que no tratan de solucionar los problemas internos que hay dentro de la institución, ¿no? Pero de todas maneras, vamos a ver, pues, fuerza a cristal, carajo. Fuerza a cristal, ahí está, nos quedamos con eso. La señorita con su camiseta, ¿cómo está? Ahí están los amigos, ahí están comprando, la señorita, un chocolatito para calentar, pues, porque está haciendo frío. Ahí está la señorita comprando su chocolatito. Se necesita para calentar, hace frío, ¿no es cierto? ¿De qué lugar viene, qué distrito? Te comas. Te comas, ¡asue! ¿Cómo viene? Hinchas de Sporting Cristal, para calentar. ¿Cuál es un score para hoy? Ese que va a entrar, discúlpenme. 2-0. 2-0. Sí. 2-0. ¿Algún salón especial? Estamos en vivo para nuestro canal de YouTube y Facebook de TVX Noticias. Para mi papi, que es de cristal. ¿Toda la familia? Sí, para Marcona. ¿Cuál es el score, me dijo? 2-0. ¿Doles de? De los que andan, está bien. Hover, Anotaroy, Calcaterra, Hover. De Carcaterra. Calcaterra, ya. Muy bien, perfecto. No le quitamos tiempo, está apurado. Aquí está llegando el público. En la tribuna de aquí, está llegando. Esta es la tribuna oriental, les cuento. Oriental, ahí está con las imágenes de Iván Salcedo. Hinchas, niños de cristal, las señoras de cristal. La familia se reúne. Aquí está el maestro con los gorritos. Ahí, miren los gorritos, Ivancito. Para este frío, está bien, para que abriguen. Vengan y antes de ingresar, compren el amigo. Pregunten por qué. Acá, por la Fuerza Celeste. Ya, muy bien, bueno. Bueno, la Fuerza Celeste, o sea, de la barra, ustedes están ahí recurriéndose. Estamos haciendo los aplicativos, las camisetas A1, las réplicas, para el público. Perfecto. Sabes que la barra siempre está detrás de todo esto. Muy bien. Gracias a ellos que estamos haciendo todo esto. Te felicito, hermano. Haz el llamado a los hinchas. Que colaboren, que no compren, o sea, que colaboren con ustedes, porque ustedes son los que dejan la garganta, vienen a alentar. Y está bonito. Para el mismo Fuerza Celeste calienta. Un saludo para el RIMAC. Fue de Mancáez. Listo. Fue de Mancáez, claro, hermano. Perfecto. Somos TVX y estamos en vivo. Antonio, Toni, Gabriel. No, estamos en vivo. Señora, usted también viene al estadio o no viene al estadio. Se ha quedado por acá, hermano. Se ha quedado por acá, me dice. No, la señora no va a declarar. Está con su pequeño hijo. Somos TVX y estamos en vivo. Y, bueno, quien les habla ha vuelto, obviamente, después de cubrir toda la semana, pues, buscando la noticia. Hemos vuelto a las previas junto a Iván Salcedo y todo el público que está aquí. Vamos a encontrar más, hinchas celestes. ¿Cómo está? ¿Cómo está, señorita? Bueno, ahí están. Creo que están unas activaciones ahí por acá. Ahí están los jóvenes. Ahí está. Regístrese aquí. ¿Cómo está? Vamos a saludar. Ven, ven, Iván. ¿Cómo están, chicas? Chicas bonitas, ¿cómo están? Regístrate aquí. ¿Cuál es la activación? Cuéntale al público que lo está viendo. Hola, ¿cómo estás? Aquí, diríjate al público que te está viendo en este minuto. Ah, bueno. Tenemos más de 50 personas conectadas en vivo. Ah, ya, chicos, ¿cómo están? Hemos venido a hacer una activación para más tarde, 365. Es una nueva casa de apuestas. Está en más de 13 países. Y, bueno, estamos ya en Perú. Ya tenemos cierta cantidad de personas. Así que, nada, los invitamos. Que todas las personas que se registren el día de hoy tienen 5 soles automáticamente en su cuenta. Así que vamos a estar el día de hoy antes que empiece el partido. Y mucha suerte para todos. Gracias. A todos que se registren. Sí, así es. Master B365. Gracias. Listo. Gracias. Es la palabra de las chicas de Master B365. Master B365. Estamos en vivo. Para los amigos que están en sintonía, inscríbanse antes de entrar al estadio. Aquí están las medias damas. Así que... 5 soles gratis. 5 soles gratis para todas las personas que se registren con nosotros. ¿Vale? 5 soles gratis. Regístrese. ¿Y van a llevar una lita pulserita de cristal? ¿Hay una pulserita para el amigo reportero? Pero sí, sí. No sé. 5 soles para los que le gustan las personas. Perfecto. Bueno. ¿No hay pulserita para el amigo reportero? Para el amigo reportero. Ahí están los chicos. Una pulserita para el amigo reportero. Para el amigo camarógrafo que estamos en vivo. Muy bien. Solo una pulsera. Estamos bien. Perfecto. Vamos a regalar esto en nuestro programa. Inche de cristal. Vamos a regalar esto. A ver si... Inscríbanse, Inche de cristal. Lo vamos a regalar porque Master B365 está dándole ahora aquí. Sí. 5 soles. Vamos a regalar esto, amigos que nos están viendo. El día de nuestro programa, el resumen de la semana, lo hacemos. Gracias, señorita. Muchas gracias a todos. Y que gane el mejor. Y que gane el mejor. Perfecto. Que gane el mejor. En paz, por favor. Eso. Ah, sí. Sobre todo. No a la violencia. Queridas amigas, el estadio Matuta es alquilado por el Club Alianza Lima. Y los colectivos de cristal, algunos se han pronunciado, pero el comunicado de la administración de Alianza es, vengan, le estamos alquilando el estadio, le estamos prestando las instalaciones, pero no a la violencia, por favor, no pintas, ni tampoco vayan a maltratar este escenario que les están prestando para jugar. No a la violencia, amigos. Así es. Cada uno tiene su pasión, nuestra pasión es el fútbol, pero por favor, todo el mundo respetar su pasión, su equipo y no a la violencia. Al final todos somos peruanos y todos debemos ser compatriotas y unirnos más justo en este mes que es Fiestas Patrias. Ahí está. Usted va a estar con la escarapela, seguro, en Fiestas Patrias, ¿ah? Siempre. Listo, bueno, y a venir, no a la violencia y respeto, por favor, está la señorita haciendo su trabajo, no la venga a molestar, porque yo conozco mucha gente, ahí tú que me estás mirando, tranquilo, por favor, ahí están haciendo su trabajo, todo con respeto. Así es, listo, muchas gracias. Listo, permiso. Gracias, chicas, que le vaya muy bien. Entonces, ahí está, ahí está el amigo, te está alimentando antes de entrar al escenario deportivo, esto lo vamos a regalar, ahí está Iván, estoy poniéndolo, ahí hincha de cristal, ahí nos piden, ahí está el amigo, amigo, ¿cuánto gana Cristal hoy? 2-0. 2-0, goles de... Este... ¿Qué va a este? Hover. Hover, 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 Hover. Le tiene fe a Lisa, Christopher Olivares, chicos jóvenes. A Lisa también. A Lisa. Lisa y Hover. Lisa y Hover, van a sentir la partida de YouTube en Cachira, ¿no? Sí, claro, es un golpe muy fuerte que le hagan. Le da al Sporting Cristal, ¿no? Pero igual vamos a seguir adelante. ¿Sientes que le falta reportar al Cristal en alguna otra línea? Defensa, volante, otro delantero. Claro, se podría decir que sí, pero ya llegaron los refuerzos para el Sporting Cristal, ¿no? Esperemos que le dé fuerza nada más, pues, de ir adelante. Listo, un mensaje al hincha de Cristal. Fuerza de Cristal, hoy ganamos 2-0. Bien, bien, ahí está. Con la alegría de nuestro amigo, quien le sale a Richi Guarda, haciendo la previa, aquí está la entrada exclusiva para Socio Pasión. O sea, el socio, el dueño del pase celeste, puede entrar de esta manera aquí al escenario. Bien, seguimos en vivo, ¿ah? Está entrando el público, Ivancito. Vamos a la cola ya con esto. Amigo, ¿cuánto gana Cristal hoy? Dime. 2-0. 2-0. Ahí va la cámara. ¿Quién hace gol hoy? ¿Quién hace gol? Cachita. Ya Canchita y Otún ya no están, ya. Olivares, está Liza, Hover. Olivares. Olivares. Que entre Olivares, ah, el pedido del niño, que entre Olivares y que haga gol. Ahí está la hinchada, la banda, la banda, muchachos. ¿Cuánto gana Cristal hoy, la banda, la banda? 3-0. Muy bien, 3-0, 2-0. 3-0 ganamos. ¿Cuánto gana? 3-0 ganamos. 3-0. 4-0, muy bien. ¿Cuánto gana Cristal, hermano? 4-0, 2-0. 2-0. ¿Viene familia? Eso es lo importante, ah. Vamos. ¿Desde qué lugar viene? Turco, solo. Ah, muy bien, perfecto. Listo, listo. Ahí está, mira esa. Cono Oeste, San Miguel. Cono Oeste. Presente, con nuestro presente toda la vida. Con la vida, hermano. Muy bien. Desde San Miguel. Vamos, vamos a ver. Hoy día ganamos, hoy día ganamos. El amigo con su polera, el cristal, su gorrito. Amigo, ¿cuánto gana el cristal? 3-0. 3-0. Saludos, zona rima, toda la vida. Muy bien, ahí está. Amigo, bonita la gorra. ¿Cuánto gana? 2-1. Ah, y el tatuaje. Mira el tatuaje en detalle. Aquí está el linche de cristal. Toda la vida, 2-0. Aquí está el linche, maestro. De todas maneras, locales, locales. Bien, locales donde sea, señores, familias. ¿Cuánto gana el cristal? 2-0. 2-0. Bien, mi banchito, siguen entrando el público. ¿Qué quieren hablar ellos acá? Hoy ganamos con Chasumales, los indiscretos, San Martín de Porres. Los indiscretos, los indiscretos. Hoy día ganamos con Chasumales. Los callejeros, los callejeros. Los callejeros, los callejeros. Los callejeros, los callejeros. Los callejeros, los callejeros. ¿De qué distrito son? De San Martín de Porres. Prisión Huaycán, Prisión Huaycán. Prisión Huaycán, mano, Huaycán. Acá, Prisión Huaycán. Ahí está, la cristal se realizaba en parte de Quintal. El amigo viene informado correctamente. ¿Cuánto gana la cristal, hermano? Hoy día ganan 2-0. 2-0. Dígale a Rafa que trabaje. Bueno, ahí está el mensaje. Señor, está escuchando, estamos en vivo. Ahí está, el extremo celeste. Mira, Iván, se juntó el día en el cumpleaños. Y va el salsero. Ese día nacido. Hoy ganamos con Chasumales 2-0. Doblete de Buenanote. Buenanote, el enano. Anotando Buenanote. Ese día nacido. 3 de abril. Bueno, estamos con todo el público. Estamos activados. Estamos rey, Iván Salcedo. Estamos rey. Aquí era, aquí se armó. Y están entrando aquí absolutamente todos. Ahí está esa camiseta. Esporte y cristal de otra temporada. Pero luce muy bien, caballero con su casaca de jean. ¿De qué lugar vienen? Lima. De San Borja. Ah, San Borja. San Borja Celeste. Claro, toda la vida. ¿Cuál es su score para hoy? 2-0. 2-0, bueno. Entran a paso acelerado porque va a empezar el partido. Va a empezar el partido. Mueve, muchachos. Los comentarios. Ahí están los comentarios. Gracias a todo el público que están en sintonía. Señorita, ¿cuánto queda cristal? 2-0. 2-0, amigo. 3-0. 3-0. 2-0 y 3-0, amigo, amigo. Ahí está. 3-1. Ahí está. Ahí está. Ah, mira, Campoy. Campoy. ¡Avanza, avanza, que lo dejan! Están entrando, están entrando. A ver, los comentarios. Tenemos comentarios mientras los vemos al público. ¿Oriente Central? ¿Oriente Central? ¿Oriente Central? Me parece que sí. Cuidado, cuidado. Dale el pase al señor. Ahí está. Pero están entrando, ¿ah? Acá pone... Dime. Yo bueno, yo estoy listo. Yo bueno, el estrés. Antonio Tony, fuerza cristal. Bueno, ahí está el amigo. Tiene llaveritos. Tiene su chalina hermosa. Compren, vuelven, compren. Aquí colaboren. Bien. Ahí está con la entrada. Vienen en pareja también. Ahí están alentando al Sporting. Somos TVX y, bueno, creo que con esta... Con esta imagen... Están entrando. Ahí está. Incluso con la mochila. Miren la mochila del señor. Totalmente uniformado. La mochila, el uniforme. Mira, a ver. Camiseta, mochila de cristal, pantalón. Todo. Todo, absolutamente todo. La pasión. Vamos, el niño nos está mirando. ¿Cuánto gana cristal? Mascarilla, mascarilla, mascarilla. Muy bien. Gol de cristal, gol de cristal. Un gol de cristal. Un gol de cristal. Cristal, cristal. Bien, amigo. Todo, la mochila, las camisetas. ¿Cuánto gana cristal hoy? 2-0, 2-0. 2-0. 2-0 y 3-0. Sin duda alguna, con este fondo, con los hinchas aquí de fondo, buscándolos, porque la verdad es que hubo demoras en el ingreso. Perdón, perdón. Mascarilla, mascarilla. Estamos aquí despidiendo la previa desde el escenario de Matute. Hoy, la administración de Alianza Lima les pidió encarecidamente a los hinchas celestes que, por favor, se comporten, que solo vengan a alentar y que no hayas desorden. Daniel Pérez. Daniel Pérez, Danielito. Recuerdo a un amigo, Daniel Pérez, Iván, muy querido del cono norte de una empresa que partió al cielo, hincha celeste, siempre le decía la camiseta alternativa. Sofi Martini, Sofi, se te extraña aquí, con toda la banda, mira, con todos tus compañeros, ahí está, con todos los hinchas, Sofi Martini, Fuerza Cristal toda la vida. Tú que siempre sigues el programa y quieres hincha de cristal, con esto nos pedimos. Así cumple TVX, maestro, ¿cuál te va a dar a Cristal? A las 3 a 0. ¿Tres goles de? Goles de Ávila y goles de, los tres goles de Ávila. Los tres goles de Ávila, Ávila puede ser el goleador hoy. Bien, así, con esta imagen, con los hinchas cristales ingresando rápidamente porque queda menos de 30 minutos, menos ya, ya va a empezar el partido a la 1 de la tarde y los hinchas cristales todavía siguen ingresando. Gracias a todos, gracias a Iván Salcedo. Y como siempre, nosotros estamos siguiendo. La Liga 1 y todos los eventos deportivos que siempre están. Gracias, permiso, buenas tardes.